... Temas apasionantes que se derivan de esta conversación con el Dr. Elmer Huerta, el capítulo 4 del libro. Estamos viendo este libro muy práctico, que además tiene la metáfora del fútbol, del partido de fútbol, como la vida. ¿Cuánto tiempo te queda de fútbol? De eso vamos a hablar hasta el final del programa. A ver, me avisan para que no me lleve el tiempo, ¿no? Interesantísimo. Bueno, el tema de la fumata, del cigarrillo. El cigarrillo mata en el mundo entero 7 millones de personas por año. 7 millones mueren por el cigarrillo en el mundo cada año. En el siglo que pasó, 100 millones de personas murieron por el cigarrillo. 100 millones. Ponte a pensar en ese número, es impresionante. El cigarrillo es el único producto que si se usa tal como se recomienda, premia a su mejor consumidor con enfermedad o muerte. Y lo diabólico de este esquema es que para reemplazar al que mata, necesita un niño que sea el reemplazo del que murió. Ese es un esquema diabólico que permite el funcionamiento de la industria del tabaco. Entonces, el capítulo acá lo hemos sazonado un poco con la historia del tabaco. Tú sabes que fue Colón quien descubrió el tabaco porque él es originario de América. Y hay dibujos de esa época que muestran a los indígenas botando humo por los oídos en la imaginación. Y cómo esto llegó a Europa, cómo se consumió en la forma de rapé por muchísimos años, polvillo, exactamente. Pero que después en 1860 y tantos, un norteamericano inventó la máquina para fabricar boniek. Y allí es donde empezó el problema. La industrialización. Y vienen todos los aditivos, todos los preservantes y todos los adictivos. La Primera Guerra Mundial, como los soldados norteamericanos en la Primera Guerra Mundial recibían su bolsita de primeros auxilios, su bolsita de comida y su paquete de cigarrillos. Y regresaron todos adictos de allí. Y cómo en 1914, a un médico que fue presidente de la Sociedad Americana del Cáncer, el doctor Oshner, lo llamó a un patólogo en un hospital en Luisiana y le dijo, venga Oshner, porque quiero que usted vea un caso que en su vida va a volver a ver. Bajó inmediatamente a ver el cadáver, que era un cáncer de pulmón. Le dijo, nunca más va a volver esto, esto es rarísimo, un cáncer de pulmón. En 1914. Bueno, en este momento hay casi 200 mil y más casos de cáncer de pulmón en hombres. Y digo, el número de mujeres en los Estados Unidos es una plaga, el cáncer de pulmón. Y eso ha coincidido con el cigarrillo. Entonces, señor... Claro, ahora, eso es increíble. ...haga un par de buenos cambios en su vida para que termine empatado el partido, para que juegue el suplementario con calidad y le patee penales a la vida. La vida no...